Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo, tú eres Mundo Alexiano y esto es Mundo Alexo. Así es, Mundo Alexo y pues, un poco lagueado, no sé por qué, no sé qué tiene la computadora hoy. Pero bueno, hoy vamos a reaccionar, porque me lo pidieron, vamos a reaccionar a una venezoperuana, perusolana, a la señorita Juliana Bolívar, que gana una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Alexo, reacciona, 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 reacciona. Bueno, pues ya, vamos a reaccionar, vamos a reaccionar a ese video, vamos a ver qué conseguimos por allí y vamos a ver. Ok, ok, aquí estamos con el video, dura un minuto 33 segundos, vamos a ver qué podemos sacar de acá. No sé quién de las dos es, hay dos chicas allí, creo que es la de Blanco, pero bueno, vamos a ver. Es evidente, ahí está el momento en donde se define esto en favor de la peruana. Y ya lo veíamos a Frank Olosa cuando hacía las muecas, cuando hacía las muecas, pimiendo. Oh, pero qué habilidad, ya ves. ¿Vieron la habilidad? Porque yo pensaba que iba a caer ella, pero se dio la vuelta de una manera y cayó la otra. O sea, vamos a verlo nuevamente, por favor. Voy a volver a ver, volver a repetir, para que vean, porque la que sube el pie es la azul. Date cuenta, mira, vamos a verlo al principio. Ahí va. En favor de la peruana. Tú pensabas. Que era la de azul que le iba a dar una tremenda voltereta a la de Blanco, pero no. Termina siendo una tercera falta. Termina siendo la chica. Es un tercer chido o una tercera falta que finalmente se convierte en un hipón para el contrario. Es increíble cómo esas señas significan muchas cosas. O sea, yo me imagino el entrenamiento que hay para saber todo eso que dicen, mira, mira esto, esto es una locura. Los deportes son una locura. Esto pasa en el béisbol mucho también. Vamos a verlo. Vamos a repetir que ni siquiera se hablan, son señas nada más. Vamos a ver, para que vean el entrenador. Acá está, mira, mirale a los dedos. Pareciera Naruto. Un poco más, un poco más, un poco más atrás. Yo tengo un hipón para el contrario. Más atrás, dale. Termina siendo una tercera falta, ¿no? Sí, eso es un tercer chico. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, papá, de nuevo, le puso arriba, le puso abajo, tiene dos puntos, no sé, para el contrario. Esto es lo que yo veo. Y la chica, obviamente orgullosa, emocionada, llorando. Me parece que alguien va a tener que pagar una apuesta, ¿no? Me parece que alguien va a tener que pagar una apuesta. Me parece que alguien va a tener que pagar una apuesta. Me parece que alguien va a tener que pagar una apuesta. Bueno, vamos a ver. Un comentario. Me parece que alguien va a tener que pagar una apuesta. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y todavía la señorita se como, ¿qué pasó? Perdí. Y esa apuesta tiene que ver con algo de comer, para ver si me cuelo. Vamos a ver si se convierte vivo. Esos comentaristas están pasadísimos. Lo había prometido, como bien dice Margarita. Viva Venezuela, viva Perú. Unidos. Genial, ¿no? O sea, ella es venezolana de nacimiento, naturalizada peruana, y acaba de ganar una medalla de bronce para Perú. Eso está chido, ¿no? Eso está muy chido. Eso está genial. Porque esta es la ceremonia. Vamos a adelantar un poco, porque yo quería escucharla hablando o algo, ¿no? Aquí hay fotos. Obviamente alegre. Mírala. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Ok, muy raro eso. Muy creepy. Aquí está, aquí está hablando. Aquí está entrevistada, ya. Vamos a verla. Vamos a ver la entrevista. Vamos a ver la entrevista, ¿eh? Este es el fruto de mucho trabajo y mucho esfuerzo. No es nada más mi padre, es mi familia. Y que todos los esfuerzos que yo hice durante este tiempo tengan este resultado, significa mucho para mí. No es nada más lo que yo he hecho, es el trabajo de muchas personas que están detrás. Entrenadores, comandos técnicos, compañeros, familia. Es un momento en mi vida trascendental. A punto de llorar, ¿eh? También son de mucha emoción porque fue fuerte. Ha sido fuerte. Y que ya haya tenido un resultado que sea para Perú es muy emocionante. Qué bonito. Tú lo dices así, Perú... Qué bonito. Exacto. Exacto. Y es muy emocionante Recibir el apoyo de tantas personas Algunas me conocen Otras no Pero sentirme tan respaldada Es bonito Es bonito Muy bonito Sobre todo con lo que está pasando acá El audio va por un lado Y la imagen va por otro lado No es mi culpa El video está así Pero bueno, el audio se está escuchando Y es lo que más importa Y esto es para ellos también Los extraño muchísimo Y esta medalla es para mi mamá Para mi papá Para Perú Y para todas las personas Que me han acompañado durante este proceso Esta medalla también es una lección A la xenofobia Es una lección para aquellos que se rehusan A admitir lo que está pasando Venezuela Que es lamentable A ningún país se le desea Hoy tu medalla Hoy tu medalla llega como un departamento Un avance para tu persona En este momento sé que debes tener de repente Todas las intenciones de que tu familia venga allá Perú para que estén bien contigo El departamento O el premio No es O no era tan relevante en ese momento Ahora que es una realidad Lo que más me emociona Son tres años que no los veo Y tener respeto Porque todavía no me creo Entre ese final En el duelo Según comunicarte ya con tu familia por celular Si yo estoy emocionada Ellos están diez veces Siempre cuando alguien Hace algo Los primeros que están pendientes Son la familia de uno Y esto Lo va a decir Supongo que esto lo va a decir la chica Así que vamos a escuchar Más Están muy felices Porque Saben El largo camino Que he tenido para lograr esto Y yo deje muchas cosas atrás Deje muchas cosas por esto Y ellos me acompañan en mi emoción En la audiencia Y están súper contentos de escuchar conmigo De escuchar como tengo un respaldo Que ellos no están Pero que tengo un respaldo peruano Más fuerte que nunca Y eso es muy importante para ti ¿Qué sentiste cuando el presidente del IPD Firmó el documento Y lo llevó al Consejo de Ministros Para que se te dé la nacionalidad En modo de urgencia? Sí ¡Qué emoción! Ese fue el tema Cuando fui muy atidente del IPD Con la señora Leila Chihuah Que promovió esta ley Con la señora Flor Pablo La señora María Martínez El señor Pablo Segarra Porque eres mí Porque esto era una posibilidad Pero es una competencia Y nunca nada es seguro Claro, nunca es seguro nada Ahora es hora de dar mi opinión Al respecto De lo que vi Y me gusta Me gusta mucho Porque O sea, por lo que entendí A esta persona A Juliana La nacionalizaron De urgencia Para que pudiera competir En el equipo de Perú Y porque obviamente Vieron potenciales en ella Así como Hay muchos potenciales Tanto deportistas Como profesionales venezolanos Que merecen Una oportunidad Y en este Me alegra mucho Porque ella Hizo valer El El esfuerzo Que se hizo O sea, ella dijo Wow, esta gente Está creyendo en mí Yo tengo que darlo Todo Y Y Ganó O sea Logró Yo creo que Se entrenó muy bien Y aparte Se sentía en deuda En deuda Con todas estas personas Que confiaron en ella Que creyeron en ella Que hicieron Todo lo posible Para tener su nacionalidad Y todo esto Ella se sentía Como en deuda Con ellos Y necesitaba Ganar Necesitaba Bueno, todos los deportistas Quieren ganar Eso es algo normal Porque La competitividad Es algo De Muy común En los deportistas Pero ella tenía Un propósito Y gracias a Dios Lo cumplió Y Me alegra muchísimo Y estoy muy agradecido Con esas personas Que hicieron El esfuerzo Para que Esta chica Pudiera competir Para que pudiera Participar Porque si no No iba a poder Y pudiera demostrar Su talento Creo que es Judo El deporte Que se está Practicando Allí Y nada Mis respetos Mis sinceros cariños No había visto el video Ya entiendo Por qué me lo pedían Y me lo pedían Y me lo pedían Ganaste bronce Juliana Bolívar Saludos Desde la familia Mundalexiana Para ti Sigue representando Venezuela De esa manera Porque hay muchos Venezolanos Que tienen Muchas cosas Por dar Muchas cosas Por demostrar Buenas Por supuesto Y simplemente Hay que darles La oportunidad Entonces Yo me siento Contentísimo Agradecido Con toda esa gente Que me decía Míralo Míralo Reacciona Reacciona Quiero saber Aquí está Amigos Aquí está El video Emocionantísimo Y O sea Sin palabras Me gustó Me gustó ver Un compatriota Haciendo algo bueno Un compatriota Que hay muchos Solo que no se ven Hay muchos Solo que no se ven Acá mismo Está un chico Trabajando En una pollería Y trabaja Y no hace Nada No hace mal A nadie Pero eso no sale En la televisión En la televisión Sale el que El que mata El que roba Y el que secuestra Eso es lo que está En la televisión Pero el que trabaja El que se rompe el lomo Trabajando El que no se queja El que hace todo bien Está bajo las sombras Del anonimato Y Gracias a Dios Juliana Bolívar Salió de ese anonimato Para poner en alto El nombre De todos los venezolanos Más nada que decir Amigos Súper contento Como saben Como siempre Los digo No olviden Darle like A este video Me encantaría Saber tu opinión Me encantaría Me encantaría Saber Si este acto Ha cambiado Un poco Tu manera De pensar Acerca de los venezolanos O sigue siendo igual Piensas bien Piensas mal De los venezolanos Piensas que todos Son malos Piensas que Obviamente Son una minoría O una mayoría Me gustaría Me gustaría saber eso En los comentarios Me gustaría saber Lo que tú Piensas Lo que tú Como peruano Como persona Como tú lo veas De donde seas No importa si eres peruano Chino Como tú lo veas ¿Qué opinas tú De los venezolanos? Porque yo Estoy segurísimo Que aunque Hay muchos crímenes Y cosas así Personas que están ahí Haciendo cosas malas Todavía Tengo Tengo en mi mente El pensamiento De que los buenos Somos mucho más Que los malos Solo Que los malos Se viralizan Por internet Ese es el problema Que hay Para mí Para mí No sé para ti Pero para mí Ese es el problema No puede ser Que la mayoría De los venezolanos Sean malos Yo creo que son Una minoría Pero que hace Un ruido enorme En la internet Y con obvias razones Porque sus actos Son muy malos Pero Gracias a Dios Tenemos aquí A Juliana Bolívar Para darle Una vuelta De tuerca A favor de los venezolanos Y bueno Sin más nada que decir Esto fue todo Por favor No olvides Suscribirte por acá Y No mejor Por acá Por acá Te va a salir Una manito Que dice like Ahí te suscribes Y por supuesto Los dejo Con la canción De Marcelo Soy un marcianito Que va por el mundo Encontrando un nuevo lugar En mi navecita Dando vueltecitas Voy pa' Machu Picchu Aterrizar Amado Alexi Mato Alexi Mato Alexi Gracias.